Ven a mi nuevo rodeo de Poli, al abrirlo es como si estuvieras ahí Poli y su Pony van a jugar, una amiga le echa porras Bien Poli, así, escúchalo relinchar Más diversión que Poli trae para ti, Poli Pocket Nuevo rodeo de Poli, con sonido de verdad, se vende por separado